la pieza de pintar por acá lo que es en la que es un nuevo rezo de Aldama Tamolipas esta gorgoreando la barbacha esta por acá miren nomas, aquí ya el señor va a hacer el asado como les digo y luego ya le echa la carne a ella a ver lo que les digo ya se llegó el día compadito entonces te acuerdas estaba bien chiquitilla y ya creció la muchacha y pues aquí estamos como les decía desde Aldama Tamolipas esta muy pegadito este lugar a lo que es también Sotolamarina de hecho los vinieron por Sotolamarina pues miren nomas si se puede acá dicen la muralla porque esta este como se llama? esta sierra pero dicen que en donde esta mas escondido esta el paraíso y pues aquí sinceramente si lo vieran en persona como se ve se ve bien chido acá quiero decirte En su ocasión En los lomos de un caballo Pues ya arrancamos esta buena cabalgata Les decía por aquí, ahora sí que estamos Desde Elegido la Muralla, vamos hasta Elegido Nuevo por eso de Aldama Tamaulipas, húmedo Calor, muy rico que está por acá Todo el calorcito, pero aquí viene Ya miren ¿Qué palabras quiere decirle a su hija Antes de entrar a la iglesia? Ah, pues que se porte bien ¿Le gusta mucho el baile, verdad? Sí, no, no, le encanta No, pues felicidades, felicidades Y estoy muy orgulloso de mis hijos Y en esta ocasión, pues de mi jamás Y arre porque nos alcanzan Entre escuelas y caballos Que se alisten los jinetes Que galopen esos cuacos Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz Y puro Capitanes DC Hola mamá, que ahora sí que Tardó ahora sí desde anoche La están arreglando Pero mire qué guapa quedó Oiga, pues su única mujer Sí, mi única hija y mi orgullo ¿Y pues qué le quiere decir ahorita Antes de entrar a la iglesia? No, pues que, pues es, va Mi orgullo tener a una niña Y pues que se porte bien Que no nos defraude En esta confianza que le hemos dado Ya terminamos, ya terminamos Estoy muy contento de estar en esta fiesta De Lupita, aquí lo que es En el ejido Nuevo Progreso de Aldama Tamaulipas Conocido como La Gaviota Oiga Y pues sigue el bailongo Con Rigo y sus teclados De Soto La Marina Para que lo busquen por ahí Por redes sociales Canta bien Brego en el baño Y bueno, pues trae el ambiente Y la tomando Y no trae el ambiente Y no trae el ambiente Y no le dan bailando Y aquí estamos Dios los bendiga mucho A todos los paisanos De Aldama Tamaulipas A todos Y arre porque nos alcanzan De Andera Y quita un viejo borracho Ya llevo la manchia llena Y es una gran 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 Ya nos vamos, ya nos vamos de la fiesta de Lupita, muy contentos, ahí nos vemos, Dios los bendiga mucho, cuídense, disfruten su vida cada segundo siempre porque la vida es pasajera, bailando, tomando con precaución y divirtiéndose, Dios los bendiga mucho Ahí nos vemos, ahí está, los papalitos, lo que hacen es unos teclados, Dios los bendiga mucho y arre, porque se alcanzan, hay unos dos mañana en Tampico, oigan Escuelas y caballos, arriba mi Tamaulipas